Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Es un honor y un privilegio estar aquí, representando a los egresados en esta celebración que marca el cierre de una etapa importante en nuestras vidas y el inicio de una nueva llena de desafíos y oportunidades. A lo largo de estos años, hemos aprendido mucho más que los conocimientos técnicos y teóricos de nuestras respectivas carreras. Hemos aprendido el valor del esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y el trabajo en equipo. Nos hemos formado no solo como profesionales, sino también como personas, con una visión crítica y comprometida con nuestra realidad. Vivimos en un país que atraviesa una profunda crisis. La Argentina enfrenta desafíos económicos, sociales y políticos que han afectado la vida de todos nosotros y de nuestras familias. La inflación, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad son realidades con las que convivimos diariamente. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de dificultad donde más se necesita de nuestra fortaleza, de nuestra creatividad y de nuestro compromiso. Hoy, al recibir nuestros diplomas, nos convertiremos en profesionales que tendrán un rol crucial en la construcción de la República Argentina. Nuestro país necesita de profesionales comprometidos, éticos y con una fuerte vocación de servicio. Necesita de personas que no solo busquen el éxito personal, sino que también trabajen por el bien común. Necesita de quienes entiendan que su trabajo tiene un impacto directo en la vida de los demás y que, por lo tanto, deben ejercer su profesión con responsabilidad y sensibilidad. El rol de los profesionales en nuestra sociedad es fundamental. Somos quienes, con nuestras habilidades y conocimientos, podemos aportar soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas que enfrentamos. Desde la medicina hasta la ingeniería, desde la educación hasta las ciencias sociales, cada uno de nosotros tiene el potencial de contribuir al desarrollo y bienestar de nuestro país. ¡Gracias!